FEGA INFORMATIVO JULIO 2023 En el marco del fortalecimiento a las asociaciones ganaderas afiliadas a FEGAVENI, la institución, a través del Departamento Técnico, capacitó al personal de las asociaciones ganaderas de El Desengaño, Cocharcas, El Carmen, Asocercado y Huacaraje en sistemas de información geográfica para monitoreo de focos de calor en predios ganaderos. Anteriormente, Asogar y Agasim ya habían recibido dicha capacitación. FEGAVENI realizó las representaciones legales a autoridades departamentales y nacionales con el fin de brindar el apoyo al sector ganadero de Huacaraje referente a las problemáticas agrarias actuales. El doctor Marco Antonio Gutiérrez Núñez, secretario general de FEGAVENI, participó el pasado 14 de julio del lanzamiento oficial del crédito directo del Banco Proden gracias a gestiones de Asocebu Nacional. El crédito ofrece a los productores ganaderos facilitar la compra de reproductores y matrices con registro de Asocebu. En el marco del convenio acordado entre FEGAVENI y Asocebu se realizaron los remates ganaderos de la Asociación de Ganaderos de Magdalena y Santa Ana de Yacuma, eventos en los que participaron el capitano Julio Antonio Nogales del Río, directores ejecutivos y provinciales de la federación. Asimismo, se brindó apoyo en difusión y cobertura de prensa. La Asociación de Ganaderos de Riveralte y la Asociación de Ganaderos de Yacuma realizaron una vez más sus respectivas ferias ganaderas, eventos en los que participaron el capitano Julio Antonio Nogales del Río, presidente de FEGAVENI y directores ejecutivos y provinciales de la federación. Asimismo, la institución brindó cobertura de prensa a dichos eventos. El pasado 16 de julio dictaron detención preventiva en la cárcel de Mocoví a cuatro personas por el delito de abigeato, atentado contra la salud pública y asociación delictuosa. El caso involucraba a dos menores de edad de 14 y 13 años y fue descubierto durante una inspección de rutina en el puesto de control gracias a las gestiones coordinadas entre FEGAVENI, la Comisión de Lucha contra el Abigeato de FEGAVENI y la Policía Rural y Fronteriza. En el marco de la lucha contra el abigeato, FEGAVENI atendió los requerimientos de refacción de una camioneta de la Policía Rural y Fronteriza, vehículo con el cual se continuarán los patrullajes sorpresa y vigilancia para el control de robo de ganado. Por tal motivo, el pasado 20 de julio, el capitán Hernán Julio Antonio Nogales del Río, presidente de la institución, el doctor Marco Antonio Gutiérrez Núñez, secretario general de FEGAVENI y la doctora María Eugenia Durán Roca, presidente de la Comisión de Lucha contra el Abigeato de FEGAVENI, hicieron la entrega de una camioneta al nuevo comandante de la Policía Rural y Fronteriza, el mayor Florencio Marín Mendoza. El pasado 27 de julio, el directorio de FEGAVENI emitió un pronunciamiento público instando al gobierno en sus tres niveles a dar solución a la problemática que se enfrenta en el bloqueo de carreteras vivido la última semana de julio. Este fue un breve resumen del mes de julio 2023.